Y bueno, después, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Ah, después de tantas maravillas que hemos escuchado. Ah, qué belleza, ¿verdad? De esa posible comunicación con la otra realidad, con el otro mundo. Estos seres privilegiados que pueden contactar con espíritus, con seres. Me decías que dijera algo de Castaneda. Bueno, él nos ayudó a un grupo. Estuvo viniendo unos años y nos daba. Él vivía en Los Ángeles y nos daba conocimientos, nos daba su energía, su presencia, quizás más importante que los conocimientos. A veces hablaba y hablaba y hablaba de muchas cosas. A veces hablaba de bromas y de chistes, que decimos en México, chistes, tonterías, cosas así. Y lo importante con él, claro, además de su sabiduría, era estar con su presencia, la presencia de un Nahual. ¿Qué es un Nahual? El Nahual es un contacto con el espíritu directo. Y ese se llama Nahual porque también en un principio, en sus libros, hablaba del Nahual. Todo era el Nahual. Nosotros éramos como islas del tonal. Y nos transportaba a otra realidad, estando con su presencia, tanto de él como las brujas, como les llamamos en esta tradición, ¿no? Las famosas Taisha y Florinda y todas ellas. Su presencia era hechizante, digamos. Tuvimos esa gran oportunidad, cambió nuestras vidas y un empujón tremendo, ¿verdad? Esperábamos lo que siempre se espera, ¿no? De un maestro, así como lo que nuestra psicología, nuestra programación capta, ¿no? De lo que es un maestro, pero este era un hombre simple, bromista y sabio y sin forma, ¿no? Sin forma humana, que es lo que ellos buscan, perder la forma humana. Es decir, no hay forma humana y al mismo tiempo hay un humanismo enorme, ¿no? Profundo y no hay forma humana. Se trasciende la forma humana. Bueno, eso es lo que les puedo platicar, que ellos heredan una sabiduría que según la leyenda, es de hace miles de años, de los famosos toltecas, de la cultura tolteca, ¿no? Y se va transmitiendo oralmente de discípulos a discípulos este chamanismo especial. Especial, ahorita decimos por qué especial, porque tiene algo específico y van llegando hasta el gran Nahual Don Juan, en este linaje Don Juan, vivía allí en el norte de México, por eso tenemos este, en los desiertos de allí del norte de México, vemos aquí nuestro desierto con nuestros nopales. Y bueno, ya Don Juan dijo, aquí se va a terminar ya la tradición oral, es un ciclo, ¿verdad? Termina varias cosas, y uno de los aspectos es que ya se va a transmitir ese conocimiento abiertamente. Entonces, prepara a Castaneda, ya que lo lleva a un nivel muy elevado para poder hacer un ensueño directo, lo que llamaban ellos ensueño, va a comunicar con la otra realidad, la otra realidad que en términos generales llaman el espíritu. En forma metafórica, ellos lo representan como el águila, ¿verdad? El águila. Y bueno, en esa comunicación, él tiene que escribir los libros con su propia experiencia y con lo que recibe. No se sabe exactamente de esos libros qué es lo que históricamente vivió Castaneda y qué se le añadió. Aunque hay en esa revelación que él recibe, que iban a ser libros que tenían que llegar a toda la humanidad. Entonces, no iban a ser libros escritos nomás por Castaneda con su mente genial, que tenía también, era un ser genial, sino que algo tenía que venir de la otredad, como también le llaman. Entonces, fue como se alieron esos libros y su impacto se debe a que son libros que traen una revelación, como se decía en el pasado, una revelación para la humanidad, digamos, de lo que es un tipo de chamanismo especial que busca nuestra libertad. Uno de los libros se llamaba El don del águila. Es el don del águila. El don del águila es la libertad. Se habla de dos tipos de libertad. Primero, las que no se interesa inmediatamente, es decir, cómo alcanzar la libertad en este plano, porque no, no somos libres. Si fuéramos seres libres, la muerte, o sea, la muerte es una fuerza que viene del espíritu del Nahual, porque también se llama el Nahual. Siempre le cambian de nombres para no concretizar la idea de lo que hay más allá. Nahual. No es una fuerza del Nahual. La muerte viene con el nombre de la muerte a una función específica. Esa muerte es la la encargada de empujarnos a evolucionar. Esa fuerza. Por eso es tan importante para los guerreros tener en cuenta a esa fuerza de la muerte. es la muerte simpónica que nos lleva a evolucionar. En ese empujón inmisericordio, como le dicen, como se quejan ellos en broma, nos empujan misericordiamente, no tiene empujón. Digamos que es la mayoría de lo que llamamos el sufrimiento humano, ¿verdad? Que nos causa esa muerte. Por lo tanto, el guerrero, porque se llaman guerreros chamanes, ¿no? Se hace amigo de la muerte y trata de entenderla. ¿Cómo opera? Y ese es su trabajo que van llevando a cabo de descubrir la operación de la muerte. Entonces, es complejo la forma que opera la muerte, pero lo que nos interesa transmitirles es que haciendo el amor, amando a la muerte, haciendo el amor, amando la muerte y podemos así derrotar a la muerte y ser libres y ganar el don del águila en esta vida. con esa libertad podemos vivir una vida plena de gozo como la viven los chamanes que ya se consideran muertos. Los que ya se consideran muertos son aquellos que ya perdieron la forma humana. esa forma humana que tuvimos que conformar en determinada etapa evolutiva, habíamos un poco de psicología transpersonal, en determinada etapa evolutiva, toda nuestra anterior etapa evolutiva, hemos conformado una forma humana, un ego, un yo. Bueno, la muerte se encarga de que trascendamos esa forma humana, esa yo. Y nos da la libertad aquí y ahora. La liberación y la libertad. Entonces, esa es parte del contacto chamánico de estos guerreros, contactar con la muerte, hacerse amigos de la muerte. Pero al mismo tiempo reciben la inspiración del Espíritu directamente. Van poco a poco recibiendo la voz del Espíritu que les habla en formas simbólicas. Se presentan como los aliados y toman formas diversas. Pero nos hablan de esa fuerza abstracta que no se puede comprender, pero la forma en que se hace comprender es en formas simbólicas de espíritus, de seres superiores. ¿No? Había un famoso mitólogo, Joseph Campbell. Sí, aquella fuerza, aquel poder que rige nuestros destinos según los chamanes, para él son las máscaras. No, ese poder se manifiesta en diferentes máscaras según las culturas. Para los chamanes, los aliados se presentan con la forma que hay por ahí, de lo que ven por ahí, en esa forma un poco bromista que hablan, ¿no? Según el lugar se presentan los aliados que existen en todas las tradiciones, en todas las religiones, son los dioses también. Aquella fuerza poderosa toma la forma de diferentes dioses. Todo eso lo han comprendido los chamanes de esta tradición. Entonces, esa es la libertad. y hay una segunda libertad. Es así cuando ya llegamos a una muerte orgánica, así le llaman ellos, muerte física, o no llegamos a ella, o si llegamos, primero si llegamos, bueno, nos pasamos a otro plano ya liberados, es decir, si el chaman logró perder la forma humana, al momento que se pierde la forma humana, se alcanza la conciencia total y la libertad total, así en síntesis, para decir lo que, si ya el chaman logró esa libertad y esa conciencia total, se pasa tranquilamente a la muerte, ya dejando el organismo, pero conserva la individualidad, ese es el don del águila también, se conserva la libertad de qué, de no hundirnos en el todo, en el infinito, ahí nos integramos y nos volvemos el todo y nos volvemos el infinito, ¿no? Pero el chaman conserva esa libertad de su individualidad de conciencia y puede pasar millones de años, no importa los años que digamos, porque hay una eternidad, ¿no? Entonces, esa curiosa idea de los chamanes de que podemos estar vivos en otro plano, ¿qué? ¿haciendo qué? Lo mismo que hacíamos en este plano, digo, hacemos en este plano o que tenemos que hacerlo, digo, en lo personal, en lo personal, estoy tratando de hacer lo que los chamanes piden, ver las maravillas y el caos de este mundo o las maravillas en el caos de este mundo. Tratar de descifrar el sentido del mundo, irlo comprendiendo poco a poco y gozar, deleitar los ojos en el mundo, dicen los chamanes. Esa es mi tirada porque el mundo se vuelve, después de que se alcanza la conciencia total, se acaban las dualidades esto es feo y esto es bello y esto es malo y esto es bueno. Imagínense que es un mundo donde se acaben esas dualidades, ¿cómo se ve ese mundo maravilloso en su proceso evolutivo? no se supone no se supone que los chamanes desde un palco de allá arriba están viendo cómo ocurre este proceso magno, grandioso que es el proceso de la evolución humana. Pero hay que verlo desde antes, o sea, hay que tratarlo de percibir desde antes. Y bueno, ¿y cuál es el problema para hacer, para ganar ese don del águila? Uno de los problemas más serios es lo que llamamos en psicología transpersonal, más bien fue Jung, el fundador de la psicología transpersonal, la sombra. no podemos seguir adelante en el caso, por ejemplo, de perder la forma humana si no conocemos la sombra, si no nos enfrentamos a nuestra sombra. ¿Qué es nuestra sombra? Me llaman algunos chamanes el basurero de los cachivaches, ahí donde está todo, donde se echa todo lo que no queremos saber de nosotros, lo que no queremos experimentar, lo que hemos negado de la vida, rechazado, en fin, es muy amplio lo que hay en el suelo de los cachivaches, pero desde la psicología transpersonal podemos decir que eso era necesario en una etapa evolutiva, ¿no? En una etapa evolutiva teníamos que echar todo al inconsciente, el inconsciente o la sombra, ¿eh? en los términos del chamán es en el Nahual, nuestro Nahual, tenemos del lado izquierdo el Nahual, ¿eh? Del lado derecho está nuestro tonal, digamos que es el yo y el cuerpo energético, el doble o en el curso lo llaman el otro yo o el doble ¿eh? y es el Nahual o sea que es de la misma materia de la misma materia del Nahual que nos rodea del Nahual que es todo el todo que está frente a nosotros ¿eh? pero allí mismo en el Nahual guardamos ese basurero cachivaches si no sacamos ese basurero no no podemos ser libres seguiremos con ese sufrimiento no es que se acabe el sufrimiento no se entiende se trasciende se vive como parte de la vida sin importancia ¿eh? todo es igual y sin importancia para el chamano así se ocurre eso es lo que tenemos que trascender ¿no? para ser libres aquello que nos hace sufrir o que o o este físico o psíquicamente incluso la la misma enfermedad viene de la de ese de ese basurero de cachivaches en en una buena parte en nuestra sombra entonces eso es lo que les quiero decir que vamos a tratar en el en el congreso de darles la maravillosa técnica de los chamanes para llegar a ese fondo oscuro de nosotros sin que no sea algo terrible porque en realidad tenemos en nuestra estructura evolutiva un mecanismo de defensa para rechazar todo aquello que no nos gusta ¿verdad? es natural en nuestra evolutiva pero que si queremos seguir evolucionando tenemos que integrar hasta lo que no nos gusta sin disgusto una de las funciones es esa aquello que no nos gusta es que Castaneda me habló en esos términos para entenderlo ¿no? me decía lo que te gusta y lo que no te gusta o sea toda tu vida has hecho lo que no te gusta me dice ¿cómo que no he hecho lo que te gusta perdón y antes chechado lo que no te gusta bueno es lo normal pues sí pues no pues ya en este camino se acabó ya eso no es lo normal sino que tenemos que integrar lo que no nos gusta individualmente Aldous Huxley hablaba de de las de las preferencias de aversiones privadas ¿eh? entre paréntesis hago propaganda el congreso Berna la bisabuela de Berna fue visitada por Aldous Huxley el famoso que escribió sobre los las plantas psicotrópicas ¿eh? y Berna no posiblemente no ha pueda hablar ahora pero se da sucesión que tiene mucho interés de hablar en el congreso apenas si sabe hablar español y todo Berna de los hongos de la María Sabina son bueno entonces decía ¿qué decía? nuestras preferencias de aversiones privadas en este proceso ya evolutivo en que nos estamos metiendo porque si estamos aquí oyendo todo esto es que ya queremos trascender lo que se llama la etapa egoíca o la forma humana entonces necesitamos una tecnología tan fabulosa como la que nos dan estos chamanes sencilla y simple que se llama recapitulación de vida o desandar nuestros pasos que la dicen en náhuatl o no sé en qué la técnica de no me la aprendido en náhuatl ya debe de saberla para podérselas decir como o y de cuapali o y de cuapali desandar los pasos tenemos que desandar los pasos no sólo para desuperar ya para terminar voy a decir que no sólo para para ser libres en esta realidad sino también para los que quieran ser libres para después de la muerte el águila ese símbolo del águila que con el humorismo de estos chamanes la presentan como un águila que come pepitas de calabaza no sé si saben de esas pepitas de las calabazas que traen cada vez que alguien muere toma la conciencia y se la come como pepita de calabaza así 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 nos demora y estamos integrados al águila es una maravilla estar integrados al águila pero ya ya no tenemos la individualidad los chamanes la individualidad los chamanes de esta tradición dicen no pues danos chance de seguir vivos no de prender el fuego interno incluso ellos llegan se me olvida la palabra se queman en sí mismos algo conocido aquí también se queman y dejan su cuerpo ya o desaparecen entonces les dice bueno quieres tener libre y vivir unos años los que sean y una eternidad antes de de unirte al infinito y disfrutar de esta maravilla del mundo más allá de la dualidad que está bien o que está mal o que sí es justo o injusto en fin si quieres eso dame una copia de tu vida anda y es como los chamanes descubren por qué la importancia del conocimiento de uno mismo porque el águila nos va a dejar la libertad de no morir o tener una forma alternativa de morir por decirlo así si le damos una copia de nuestra vida ese es el otro sentido importante de esta técnica la recapitulación de la vida para dársela al águila una copia copia fotostática pero tenemos que revivirla nuestra vida enfrentarnos a toda nuestra vida con gozo y con dolor es necesario eso si queremos tener ese don del águila y liberarnos incluso de la muerte física alguien me saludo por ahí bueno pues este ya creo que es suficiente para darles una idea y que vamos a platicar y este y listo que sigue no aparece Verna todavía porque no me ha hablado muchísimas gracias Hidalgo pero ya apareció Elizabeth desde Groenlandia oh muy bien ella habla Inui gracias Carlos Hidalgo hasta pronto nos vemos chao un momentito welcome Elizabeth from Greenland thank you welcome Elizabeth thank you for being here and ella nos ayuda contrajo una traductora desde Inui Kista thank you Kista to be here please if you active your microphone Kista hello hello ok Kista I cannot see you now I see you I see you ok I am at the university and there are cleaners so maybe there will be some noise sometimes no problem we appreciate a lot your health and Maria let me meet you Maria I am please perfect ok we can start welcome Elizabeth it's a honor for all that you are here would you please tell us something about you microphone yes Yes. She has forgotten. She's not in her hometown. And she has forgotten her thing for her laptop. So she's using her phone. Nos dice Elizabeth que está fuera de su casa y que se le quedó el laptop y está usando su celular, entonces que pide disculpas, pero muchas gracias. Thank you, Kista. We're ready to translate. Yes. Gracias. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Elizabeth Petrusen y vivo en un pequeño pueblo que se llama Ganenut en Groenlandia. Now I live in a bigger city and not living in the small settlements. Ya me mudé y ya no estoy en ese pequeño pueblo asentamiento donde crecí, ahora estoy en una ciudad más grande, en Groenlandia. I am 53 years old. I will turn 54 years on Sunday. I have four children, two girls and two boys, and I have one grandchildren, grandchild. Happy birthday, Elizabeth. Okay, Elizabeth nos está diciendo que cumpleaños el domingo, que hoy tiene 53 años, que el domingo va a cumplir 54, que tiene cuatro hijos, dos niños, dos niñas, y que es una feliz abuela. I was raised by fishermen. We are ten siblings, and I am the sixth sibling. Yo fui criada, el micrófono de Hidalgo está abierto, si se pudiera cerrar. Yo fui criada y crecí en familia de pescadores. Somos diez hermanos y hermanas, y yo soy la número seis. Medina de pescadores. Medina de pescadores. Yo fui criada en la naturaleza Crecí pescando, crecí con plantas Crecí buscando comida para el invierno Por eso he pasado muchísimo tiempo con la naturaleza Y es lo que me ha dado ese bagaje y ese conocimiento de la naturaleza Hoy en día uso el conocimiento de mi mamá Para recolectar comida y poderla tener disponible para el invierno Tenemos que saber que allá el invierno es muy largo O sea, todo el año se la pasan en invierno I was just saying, Kitha, that there you have like a very long winter Almost all of the year is winter Ya, ya Ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ella dice que se siente muy afortunada, que ha tenido la suerte de encontrar todos estos trabajos y que se siente muy cómoda y muy organizada con su tiempo y su espacio en esta nueva ciudad donde se ha instalado. Elizabeth, sorry to interrupt you. In this year, you start your shamanic life, right? After the divorce, you start becoming a shaman. In 2016, the same year she got divorced. She learned, started to learn about shamanism and that she can be amongst shamans. Sí, Liz estaba preguntando que si coincidía el divorcio y esa nueva libertad y esa nueva vida con su nuevo capítulo de shamanismo y ella dice que sí, que en el 2016 se divorció y ahí empezó a aprender shamanismo y que hoy anda entre solo chamanes. Sí, heres. Sí, heres. She's been an artist for many years and she do a lot of creations and through her creations she has learned about shamanism. But it started more deeply in 2016. Ella dice que ella es artista y que durante muchos años incluso pues cuando estaba casada hacía muchas creaciones, tenía mucho desarrollo de su creatividad pero que indudablemente y que eso la hizo aprender cosas del shamanismo pero que en profundidad cuando se divorció. Ella dice que ella es tan en la vida y era un gran imperio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And today she plays the drum and can connect that through her artwork she has been preparing herself to drum. Y cuando reunió toda esa colección de arte se dio cuenta que el tambor estaba absolutamente asociado a toda su creatividad. Gracias. Gracias. And also on our national day, on June 21st, she is usually hired to play drum and sing. Ella nos cuenta que los museos en Groenlandia usualmente la contratan para que cante y para que toque estos tambores de Groenlandia. Y que el día nacional del país, que es el 21 de junio, también usualmente es contratada para cantar y tocar los tambores de Groenlandia. Gracias. 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 No, I was just asking Elizabeth. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 hay que hacerlas así porque hay porque hay que hacerlas sin asociada. Derek, tiene muchos minutos así y visto en por bandolos igual a dos millones de muertos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya te anunciaron hermanito. Ya estás anunciado. Este. 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 Están viendo. No. Un momentito. Gracias. 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 Verna. A ver. Yo me voy a salir. Sí. Tú me dices. Tú me dices. Sí. Se escucha muy bien. Verna. Y se te ve bien. Cuando hay algo. Fija. Se te escucha bien. Sí. Se te escucha bien. Sí. Pues adelante. ¿Puedo empezar? Sí. Por favor. Gracias. No, si te escucha bien. No. Igual. No, si te escucha bien. No. 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 Me he dicho que tengo una de las casquillas en la calle aquí, en la Alemania Sabina, Fernanda, sí, ya, Fernanda, Fabina Chonjue. Muy bien. El docente tenga cada uno de los presentes. ¿Sí? Mi nombre es Bernardino García Martínez, legado digitivo de mamá Sabina. para mí y pido una disculpa yo expreso muy poco del español así como hizo mi mamá sabina yo hago 100% lo que es nuestra ley moderna de nosotros si pues pues yo soy la persona que encabeza la sabiduría con los niños santos porque los niños santos a través de la sanación que tuvo ella si le llamó a los unitos niños santos así pues el punto el mismo Uno, ¿Va? Y en el malo, ¿Verdad? Ya me han decidido. ¿No? Representarme en la sierra Mazateca, donde se puede la de Jiménez, Oaxaca. Yo soy quien vayas a la moría, que lleva legado de María Saluda. Mi nombre es Fernando García Martínez. Tercera generación de mi madrecita María Sabina. Antes que nada. Buenos. Para empezar, cuando se dio a conocer aquí en la sierra de Oaxaca, en los décadas de los cincuenta, cuando llegó el científico, es cuando empezó a publicar, a escribir libros, a levantar este nombre de mi madrecita María Sabina. Y yo a conocer al mundo entero que ahorita hasta este evento, hasta este año que estamos, es mundialmente conocida mi madrecita María Sabina. Mucha gente. No sabía. Que existe. Su llegado legítimo de mi madrecita María Sabina. Pues yo soy el que lleva este gran sabiduría, de ese grande caso, que el bastón de mando, como le digo, mi nombre es Fernando García Martínez, el que lleva este gran sabiduría, el que lleva este bastón de mando, con los niños santos. Cuando llegan los pacientes a sanar, a curar, cualquier malestar del cuerpo, eso sí, son los claves muy importantes para llegar a sanar, a curar, cuerpo y alma, con los niños santos. ¿Cuáles son esos claves? El paciente que venga con mucho fe, y con mucho respeto. ¿Qué es muy cierto? Nosotros, como vía espiritual, de los niños santos, nosotros, amigos, portales, gato, y respeto. Y el que realmente se sana, son los pacientes, los sanan a ustedes, los que respeten. Así pues, yo soy esa persona que lleva este gran sabiduría, este gran negado, que le molestaba, había sabiduría, aquí el pueblo, la de que no es guajaca. Aquí los niños santos, y cuando están algunos juguetes de México, en la temporada de lluvia, aquí empezando, desde el principio de junio, julio, agosto, septiembre, son cuatro meses, cuando agota la misión. Pero, ¿Qué ha pasado últimamente? Mucho ya empiezan a encontrar con la medicina, no era como anteriormente, en el año de Andrés, aquí donde les voy a hablar, en este momento, aquí en el camino, los viñitos a, en ese tiempo, pero ahorita, que cualquiera lo comercializa, ya no es el respeto, y ya no tiene la gente que anda comercializando. Creo que somos muy pocos los que realmente sabemos cuidar, sabemos valorar, sabemos conservar, la medicina de la madre entierro, la vuelva a repetir, para mí es un honor, participar en ese de todo, para conocer, el, la medicina, todos los maestros que le han decidido ya, ellos ya tienen su punto de vista, porque, con cada parte de visitar, que ellos trabajan, yo exclusivamente, yo trabajo con los niños santos, de la ciudad mazateca, y yo soy, el que llevo, es que va a tener tanto, a los que, de mi madrecita, María Sabina, por eso, o no, que en este momento, en el mundo, te estamos dando a conocer, quiénes son las espirituales, que lleva a cabo, con la medicina de la gente entierro, pues así como les digo, yo, de la zona, que lleva el día de hoy, de la diosa mazateca del mundo, la de Jiménez, que ellos, como será el mundo y tengo, quién es María Sabina, María Sabina, para la de la Lucía, y mi nombre es Bernardo García, yo, la tercera generación de lima, la estadía Sabina, de la ciudad de él, fue el único, que ha continuado, que le ha dado seguimiento, desde la mayoría, con la visita de la madre entierro, a quien, así como les digo, hay muchísimos, ya les, que nunca, que pasa con sus hijos de la vida, su miedo, no, no, ya no hay siete hijos, ya no hay viejos, yo, la tercera generación de mi madre, María Sabina, yo, puede que ha, que está, dando a conocer, lo que es la medicina, gracias a Dios, hemos estado, a ver, a tener, sí, seguía yo de la la de, en la de la de la de la de la de la de la, con los cielos del todo, los y mas y todo es lo que es como, ya no le da la palabra y más. La mejor manera y si la y la una de la legado de mi madre. Esta. Como. Llega. Con mucho. Y con mucho. Da. Conocer. La. Y. Yo. Y si no, que me diga, no. No, no. Por qué? De la madre. Y no más. De la de la gracia. Que nos ha abierto. y todo ya por qué va a ser el hogar de la infección pero pero que no quita esta oportunidad y la farmacia y en lo que tengo la que la cual pero el el producto con un momento en la luna sin valor a la visita a ti no me voy a conocer en el momento con la nota final como decía Con ello, no. El mío. La vida. El día. De él. Ya, bueno, es un marido que le ha de ser bien. Que sigue siendo bien. Que sigue levantando. Pero con que digo que yo creo que es un tipo de vida. Cómo hay que llegar a llegar a ver. No, 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 no. El. Con mucho de. Y con mucho de para poder muy bien. Así como decir. Hermanos y hermanos. A todos y también el momento. Pero. con y para y el el pero el el quiero un fin no me lleva la actividad tiene que trabajar con la medicina de la así como en español Este es mi punto de vista. Cuando usted, o usted es feliz, aquí en la Sierra Mazateca, como la de que vea desconfianza, ya sabe dónde llegar. El nombre de los nacionales que se amatíben. Creo que ya no se escucha.